¿Qué tal? Mi nombre es Armando Parra y con imágenes de mi compañero Enrique Robles te presentamos los detalles de lo que ocurrió en nuestra guardia nocturna aquí en Tráfico ZMG. Cerca de la medianoche el tráfico en plena Avenida López Mateos se detuvo por completo en el sentido sur a norte, justo a la altura del fraccionamiento del manantial. Y es que ese lugar fue el escenario de un tremendo accidente en el que se vieron involucrados un trailer, una unidad de transporte público y tres vehículos particulares. Todo comenzó cuando el urbano se encontraba detenido a la orilla de la vía y el trailer se le impactó por detrás. Totalmente destrozado de la parte frontal fue como terminó este trailer luego de arrasar contra dos vehículos y una unidad de transporte público. ¿Fuiste impactado de lleno por el trailer? Sí, estábamos parados en la parada y ya nada más sentimos el golpe, ya me arrastró hasta allá. ¿Cómo te sientes? Pues un poquito lesionado del hombro. ¿También te tuviste que llevar un vehículo? Dos, ese y ese, estaban estacionados también adelante de conmigo. ¿Fácticamente el trailer arrasó con todo? Sí, arrasó con todo a su paso. El camión de la ruta 619 salió proyectado hasta el camellón y chocó contra otro auto que quedó a poco de volcar. El saldo de este fuerte choque múltiple fue de dos hombres lesionados en estado regular, conductores de dos de los autos particulares afectados. Para atender este accidente se unieron servicios médicos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Arrojando tres lesionados en estado regular, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales del Seguro Social, así como el puesto de socorro de Cruz Verde de las Águiles. ¿Qué eran? ¿Cómo fue que...? Cerca del percance, creo. Bueno, lo que manifiestan las personas que estaban observando a dicho de ellos es que el trailer aparentemente impacta lo que es el urbano y es por lo que se da el choque múltiple. En este mismo hecho, cuando bomberos laboraban en el lugar, estuvieron a punto de ser atropellados por un vehículo de la marca Nissan en color tinto, que no respetó el cerco de precaución. El conductor aparentemente se encontraba alcoholizado y fue retenido por autoridades. Bueno, al estar trabajando, un vehículo el cual es conducido por una persona en estado de ebriedad, brinca el camellón o se cruza más bien en el sentido contrario para poder brincar el tráfico que había. En cuanto se quiere incorporar por el camellón, bueno, por poco y atropella al personal de bomberos y es por lo que se pide el apoyo de la vialidad y de la policía. Lamentablemente presume que tiene básicamente apoyo de los funcionarios, pero bueno, eso ya descartará vialidad y la policía en lo que comprende la seguridad. Además, un tráiler quedó ladeado de su caja por el carril que desviaba en el tráfico y obstruyó la única forma de circular, por lo que la zona fue un caos total por varias horas. Con imágenes de Enrique Robles reportó para Guardia Nocturna del Tráfico ZMG, Armando Parra.